Gloria, gloria a Dios, seguimos en la vigilia por Puerto Rico, sigo orando, vigilando, ayunando, humillándose, levantando, vallando, es un llamado totalmente profético a que nos acerquemos, Dios está trayendo un despertar en familias puertorriqueñas, en iglesia y en muchos hogares, hay un despertar, todo nos está acercando al Señor, Dios viene hablando a Puerto Rico y hoy más que nunca se levanta vallado por Puerto Rico, que no hay que esperar que la tierra tiemble para invocar el nombre de Dios y humillarnos, porque el que se acerca a Él, crea que le hay y va a recibir en el nombre del Señor Jesucristo, Puerto Rico es isla del Cordero, Puerto Rico es isla del Cordero, Puerto Rico le pertenece a Jesucristo, esta isla te pertenece, Padre, gracias Jesús de Nazaret, ay amigo mío, Espíritu Santo, eres bienvenido en esta hora, mira esta hermosa isla, Padre, la cual tú vienes llamando, la cual tú vienes advirtiendo, la cual tú vienes trayendo un despertar, Padre amado, y aunque hay gente indiferente y hay burladores, hay un pueblo en alerta, hay un pueblo vigilando, hay un pueblo clamando, hay un pueblo intercediendo por esta isla, que tu mano de poder las rope, que tu mano de poder traiga un despertar, Dios mío, que podamos buscar tu rostro a tiempo y afuera de tiempo, que la amenaza no nos puede detener, que los vientos contrarios, aleluya, no nos puede detener, que aunque la tierra tiemble, que aunque veamos lo que se está gestando, nada puede detener el propósito de Dios en nuestra vida, que seguimos marchando y haciendo lo que nos corresponde, estructurándonos en Dios, haciendo la encomienda, lo que Dios ha diseñado en cada uno, y obedeciendo el llamado profético, y buscando a Dios mientras puedas ser hallado, Padre, del norte, del sur, del este, del oeste, Puerto Rico está en tus manos, Puerto Rico está en tus manos, hay una iglesia que no calla, hay una iglesia que sigue proclamando que Puerto Rico es de Cristo, Padre, Dios mío, gloríficate de manera especial, Dios mío, mira las calles en mi país, mira la atmósfera y los aires y los hogares afuera, lo que tú me has mostrado, Dios mío, mira lo que se está gestando en mi país, mira lo que se está moviendo, Dios mío, mira esta isla, Dios mío, desde los cuatro puntos cardinales, mira la economía, Señor, mira lo espiritual, mira el gobierno, mira las familias, mira la salud, mira la educación, oh, Padre, Dios mío, los valores, los principios, el temor a ti, Dios mío, mira, Dios mío, hogares donde tu presencia se manifiesta con poder, porque hay un pueblo clamando que tú tengas clemencia, Dios mío, hay un pueblo que dice, Padre, y almas, hay almas que necesitan gozar de la libertad, hay vidas, Padre, que están renunciando a su vida de pecado y están volviéndose hacia el Señor, hay gente que reconoce que contra Dios ha pecado y dicen, yo necesito la gracia, el favor de Dios, ya no quiero vivir en esta condición, hay gente apartándose de sus malos caminos, hay gente que ha tomado la decisión de reconciliarse con el Señor y de apartarse de ese camino de impiedad indiferente a la palabra de Dios y sin temor, mira el remanente que se levanta, aleluya, mira lo que está golpeando mi país, oh, bendito Rey del Universo, mira la vida espiritual, Dios mío, la relación que estamos teniendo contigo, mira el cuerpo creyente, Señor, mira lo que se está gestando en los aires, Padre, mira lo que se está manifestando en mi país, Señor, ten clemencia de Puerto Rico, Padre, ten clemencia de nuestras vidas, ten clemencia de nuestras almas, Padre, Dios mío, que habitemos bajo la sombra del Onipotente, que tú des la guianza, Señor, mira los ministerios de mi país, Señor, mira el pueblo creyente, Padre, tú tienes hombres, mujeres, ancianos y niños, jóvenes que te aman, que son apasionados por ti, están buscando tu rostro, Padre, mira la iglesia que está levantando, vallado, mira aquellos que están intercediendo, Dios mío, pidiendo, ten clemencia por Puerto Rico, Señor, ten clemencia de las almas perdidas, ten clemencia, Dios mío, liberta a los cautivos y saca mucho de esa condición que están atados, Dios mío, mira jóvenes que están siendo engañados, almas que se están perdiendo, vidas que necesitan salvación, salvación, métete en los hospitales, en las calles, en las plazas, métete, Dios mío, en los barrios, en las comunidades, en las urbanizaciones, en los residenciales públicos, allí en las costas de mi país, por amor a tu nombre, mira Puerto Rico, Señor, los que legislan, Padre, los líderes de comunidad, los alcaldes, representantes, senadores, oh, Señor, Dios mío, mira, Padre, la boca que tú vas a usar mañana, si Dios permite, oh, Padre, tu siervo, Jorge Rashky, Padre, usa su boca, hay un mensaje para la iglesia, queremos vos tuya, queremos escuchar, Padre, el así sea del Señor, un año más, Padre amado, que tú usas la boca de tu trompeta, Señor, fortalece a tu siervo, Señor, oh, Señor, Padre amado, oh, Señor, Padre amado, tu siervo, Dios mío, tu anciano, que ha peleado la batalla de la fe, Señor, oh, Señor, Padre, Señor, mira esta isla, oh, gloria a Dios, aleluya, y aunque hay palabras que el Señor me está dando, que no voy a hablar en este momento, gloria a Dios, oremos por el varón de Dios, oremos por el siervo de Dios, oh, Señor, Padre, gracias, gracias, Dios, gracias por las congregaciones, el pueblo creyente, Padre, que se une, Padre, personas en sus hogares, en las televisores, en las radios, los que van a estar personalmente, Dios mío, allí en esa ceremonia de humillación, de clamor a Dios, Padre amado, gloríficate en todos los ministerios, los que van a estar predicando, cantando, adorando, todas las partes que van a tomar, los anuncios, todas las partes, Dios mío, todas las partes que se den, Dios mío, especialmente el mensaje del predicador, que es Jorge Raschke, la boca que tú vas a usar, pero si hay otro mensajero, que traiga una pequeña reflexión, úsalos también, todos los que están allí, Padre, Dios mío, todas las partes, los equipos, los instrumentos, todo, Dios mío, y que sobre todo haya recursos para pagar esa ceremonia, Dios mío, porque todo esto conlleva gasto, fortalece a tu guerrero, fortalece a su familia, fortalece a su esposa, a sus hijos, ayúdalo, Padre amado, Padre, Dios mío, mira ese Capitolio, tú sabes lo que se gesta allí, mira San Juan, Padre, tú sabes la necesidad que hay en San Juan, Puerto Rico, mira ahí la isla de Puerto Rico por completo, Señor, yo te presento a Puerto Rico, porque hay mucha necesidad, tanto espiritual, material, y en todas las áreas, yo te pido, Dios mío, por todo lo que se está moviendo, por las elecciones, por todo lo que se mueve en mi país, en todas las áreas, por la familia, por la niñez, por las leyes, lo que se gesta, todo movimiento, Padre, Puerto Rico está en tus manos, mira los que están sufriendo, los que están compadeciendo, los que necesitan, fuerza y guianza tuya, Padre, Padre, mira las familias que se están viendo afectadas por los servicios de agua y de luz, mira los encamados, mira los que tienen necesidad, los que padecen de algún recurso de necesidad, que tú suplas cada necesidad, mira los hospitales de mi país, mira la defensa civil, mira la resísmica, mira todos los recursos, Padre, mira los servidores públicos, Señor, mira la iglesia, Señor, mira cada pastor, mira las congregaciones, hay todavía un remanente fiel, aunque muchos rechazan la palabra, la profecía para Puerto Rico, hay una iglesia en alerta, que ha creído en el asisea de Jehová, Padre, estamos en tu balanza, y aunque el muro ha sido quitado para aquellos que viven indiferente a tu palabra, y aunque has hablado que el juicio viene, y que tú tienes todo preparado, ay Señor, y aunque firmen y aprueben cosas que tú abominas, hay una iglesia en Puerto Rico, hay una familia en Puerto Rico, que todavía se respeta, porque tiene valores, y tiene principios, no entregamos esta isla a la oscuridad, esta isla te pertenece a ti, Señor, seguimos clamando, Dios mío, que tú fortalezcas al pueblo, Señor, que tú traigas un despertar, Señor, y que espiritualmente sean fortalecidos en ti, que ellos puedan buscarte a tiempo y afuera de tiempo, que ellos puedan proclamar las maravillas del Dios vivo, Señor, levanta vallados, Señor, ay, sigue, sigo obrando, Señor, en las familias puertorriqueñas, Padre, Puerto Rico te pertenece a ti, Puerto Rico te pertenece a ti, mira cada municipio, Señor, mira cada municipio y la necesidad, ay, Señor, los ancianos, Padre, los encamados, la viuda, el huérfano, el pobre, los que tienen condiciones de salud, Padre, oh, Padre, los que necesitan recursos en esta hora, los que están compadeciendo, Señor, los que tienen necesidad espiritual, emocional, los que están batallando con depresión, con tristeza, con angustia, desánimo, soledad, Señor, ten clemencia de Puerto Rico, Padre, ten clemencia de esta isla, Señor, todavía hay un remanente que clama a ti, Padre, por amor a tu nombre, por amor a tu nombre, Señor, solo tú puedes extender tu mano misericordiosa, omnipotente, envía tu cerco y tu vallado y tu cobertura, sobre los hogares, donde tu palabra se está manifestando por amor a tu nombre, ay, sigue reparando, fortaleciendo, trayendo un despertar, obrando, Dios mío, y quitando los corazones de piedra, sigue fortaleciendo a la familia, ay, Señora, viva, 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 ay, Dios mío, prepara la mente, los cuerpos, los corazones, ay, restaura, Dios mío, llégate allí en la necesidad, Dios mío, métete, Dios mío, allí donde la vida necesita ser libre, ay, Señor, métete en las carreteras de mi país, métete en las comunidades, y que muchos hogares miren hacia ti, que muchos puedan escapar y prepararse, también escapar del aire y ser librados, que muchos puedan mirar hacia ti, Padre, mira los tiempos difíciles que vienen para esta isla, pero es necesario porque tú levantas esta isla, Dios, y la vuelvas a redificar, y será llamada isla del Cordero, y habrá hambre de tu palabra, y levantas un pueblo, Padre, puro, limpio, que se consagra, porque va a volver el temor a ti, va a haber la pasión por buscar tu reino, va a volver el temor, Dios mío, muchos van a venir a arrepentimiento, Padre, gracias por lo que estás haciendo en Puerto Rico, gracias, Dios mío, Padre, porque nos has preservado para este tiempo, gracias por lo que estás haciendo, Padre, gracias por el despertar, que tú estás trayendo a tu pueblo, Padre, tú vienes hablando a Puerto Rico, tú vienes, tú vienes trayendo un despertar, Padre, y aún los puertorriqueños que viven fuera del país, que están clamando por la isla, que están clamando por su familia, que están orando por las familias puertorriqueñas, que están exhortando al pueblo y a su familia, aunque no los quieran escuchar, viene juicio, prepárate, prepárate, arrepiéntete, vuélvete a Dios antes que venga la ira, oh, Padre amado, hay una iglesia que no se detiene, Padre, mira a los hermanos que se han unido de diferentes países, y están clamando por Puerto Rico, y están apoyando, y creen en esta palabra, y se han unido a clamar, interceder por Puerto Rico, las naciones, aquellos hermanos que se han unido, Padre, Señor, gracias, porque tú los estás usando como intercedores, Padre, todo aquel que ama esta isla, comience a levantar vallado, comience a preparar a los suyos, espiritual y materialmente, y empiece a examinarlo todo, oh, glorificado sea el nombre de Jesús, Padre, esta isla te pertenece, tú tienes muro de protección, los que verdaderamente te están buscando, Padre, tú tienes preservado a tu iglesia, muchos van a ser instrumentos poderosos, Padre, porque en medio de la calamidad, tu gloria va a descender milagros creativos, milagros al instante, Padre, reparaciones al instante, tú vas a manifestar tu gloria, Padre, no tendremos comodidad, pero tendremos tu presencia, Padre, esta isla te pertenece, Padre, oramos, Señor, por lo que se está gestando, Dios mío, mira la ola de violencia, criminalidad, robo, aleluya, maltrato, menosprecio, lo que se está moviendo en las naciones y en mi país, pero especialmente en Puerto Rico, que estamos haciendo vigilia, clamando vigilia, ayuno, oración, clamando al Dios vivo, que el Señor traiga rompimiento, que el Señor extienda su mano poderosa, que Puerto Rico le pertenece a Jesucristo, que hay una iglesia que no se detiene, que hay una iglesia que sigue marchando, Padre, mira los servicios en las congregaciones, levanta pastores, Padre, trae un despertar, levanta a los profetas, que hablen el así sea de Jehová, pero que sea mensaje tuyo, queremos vos tuyas cada día, no de hombres, Señor, trae mensajeros, Padre, que confirmen esta palabra, Padre, por los incrédulos, Señor, sigue trayendo gente, siendo usados, a los niños, a los ancianos, las damas, los caballeros, en las congregaciones, porque hay muchos pastores que no creen en la palabra profética, Señor, y la rechazan, levanta a los profetas, en las congregaciones, trae un despertar en los hogares, trae un despertar en las familias puertorriqueñas, sigue tratando con los familiares, sigue obrando, trata con ellos, sigue tocando, Dios mío, los intercedores, los ancianos, los que buscan tus rostros, los que se inclinan hacia ti, Padre amado, Puerto Rico te pertenece a ti, Padre amado, esta isla te pertenece, hemos sido pesados en balanza, tú nos has examinado, purifica nuestros corazones, ayúdanos, humillarnos ante tu presencia, Rey Dios, todopoderoso, omnipotente, atraenos hacia ti, Dios mío, creador, ilumina los ojos de tu pueblo, ay, Señor, quita la dureza del corazón, cambia los corazones de piedra, haz que mucho antes de tu ira, se arrepientan, los burladores, los soberbios, los arrogantes, los orgullosos, los necios, que tú le dices al tonto, que es el necio, aleluya, el necio, que es el tonto, que no cree en Dios, que no cree en la palabra, que no cree en el creador, aleluya, que puede hablar de ti, un tonto, que no cree en ti, Padre amado, al impío, que tú le dices, que se deje el mal camino, que tú le haces un llamado a arrepentimiento, que se vuelva a ti, Padre, las ovejas perdidas, rescata mucho, saca mucho de su condición, en la cual están viviendo, en esta hora, Padre amado, trae un despertar sobre tu pueblo, que es lo que están viviendo una vida doble, que en todos los servicios, en las congregaciones, tú comiences a hablarle al pueblo, incomodarlo, que los que están viviendo una vida doble, indiferente, como si tú no existieras, tú le abras los ojos, que abasama, que abasama, él está aquí, que abasama, la abasaya, fortalecenos, Padre, fortalecenos, Padre, en todas las áreas, emocional, espiritual, mental, económico, Señor, Puerto Rico, Puerto Rico, está en tu balanza, Padre, y ya tú has hablado claramente, y estamos en tu alerta, Padre, limpia los aires, los alrededores, cerca a nuestra casa, cerca a nuestros hogares, que el emisario no tenga ventaja, ni parte, ni suerte, y que nuestros hogares, la presencia de Dios esté, que esté tu respaldo, que esté tu abasama, liba, senda, hay tu cobertura, Padre, que tus ángeles rodeen vuestra casa, que tus ángeles rodeen nuestros hogares, que tu presencia esté con tu pueblo, por amor a tu nombre, oh, papá, por amor a tu nombre, oh, Dios del cielo, por amor a tu nombre, oh, Dios del cielo, por amor a tu nombre, tú eres quien trae el despertar, Señor, tú eres quien trae el despertar, por amor a tu nombre, es que Puerto Rico está en tus manos, Señor, es que Puerto Rico está en tus manos, escóndenos en el hueco de tus manos, omnipotente, y que la luz del Mesías, esté en nuestra vida, Dios te bendiga, amado pueblo, que verdaderamente estemos bajo la sombra de los omnipotentes, y el Dios Todopoderoso nos cubra de manera especial, sigan vigilando, ayunando y orando, y clamando al Dios vivo, Dios te bendiga, Dios te guarde.